Música Jugadores, aquí les traigo el giro Para ese compromiso que vamos a jugar Soy gallero de hueso colorado Y el gallo que les tengo trae ganas de pelear Ay, qué bonito se siente Cuando toca el mariachi alegresón Yo soy el gallo giro que aquí llego cantando Y que va por la vida Ay, en busca de un amor Qué bonito se ven en el palenque Dos gallos azapados peleando con ardor Hasta el cuerpo nervioso se estremece Al escuchar el canto del gallo triunfado Ay, qué bonito se siente Cuando toca el mariachi alegresón Yo soy el gallo giro que aquí llego cantando Y que va por la vida Ay, en busca de un amor Ay, en busca de un amor Ay, en busca de un amor Y que va por la vida Y que va por la vida Y que va por la vida Y que va por la vida